Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, este domingo 10 de septiembre de 2013 Un partido muy intenso acá en este torneo de Pachito, igual que el torneo de Arlesis Allá al fondo, los más juveniles también están compitiendo callardamente y muy parejos Los dos juegos, los dos simultáneos que en algún momento presentamos allá en la cancha El torneo de Arlesis, ese torneo más juvenil y nosotros continuamos con el torneo de Pachito A estas horas del mediodía de hoy, domingo 10 de septiembre de 2023 Con 28 grados de temperatura, sol picante, sol de lluvia, pero muy sabroso el clima para jugar fútbol Aunque el calor a veces sofoca a los jugadores, en mejor lugar así con calor y no lloviendo Para evitar precisamente lesiones por las resbaladas Y obviamente en verano el fútbol es más apasionado Con más desgaste obviamente por la subresión, se suda mucho Y obviamente si la temperatura sube más el árbitro toma la decisión de que los jugadores se reiraten Termina así que dando la orden acá en este torneo de Pachito y 2010 de septiembre de 2023 En el embalse del río Caño del León